Enseñanzas, cuarta parte. Lo bueno no siempre es lo mejor, y lo normal no siempre es lo correcto. Primero se sirve a Dios y luego al hombre, y cuando se sirve al hombre desde el amor divino y para el despertar de la conciencia a través del ejemplo, se sirve por añadidura a Dios. El aprendizaje está asimilado, concientizado y trascendido, cuando los frutos de lo enseñado se manifiestan en las acciones del individuo en estado de aprendizaje y evolución. Proclamar con palabras antes que con hechos que se ha aprendido la lección, es la primera señal de que eso que se afirma aún no ha sucedido. Presumir de saberlo todo es la primer falta de respeto hacia uno mismo y la primer muestra irrefutable de ignorancia. Creerse dueño de la verdad o la única fuente de la verdad es la muestra ignorante de ingratitud hacia el Creador que es la única fuente de sabiduría que otorga a cada uno de sus hijos dicha sabiduría para construir ambientes de amor, paz, respeto, conciencia divina y comunión. Cuando dejes de ponerte siempre en primer lugar, comenzarás a comprender un poco más la realidad, tendrás sentido tu vida y serás más consciente del propósito de tu existencia. Cuando dejes de criticar y juzgar, tendrás más energía disponible para corregir tus propios errores y transformarte tú mismo en ejemplo del camino correcto y divino para tu entorno y tus semejantes. Cuando elijas el amor manifestado en la conciencia y la acción como único camino, encontrarás la fe para trascender tus adversidades, sabiduría para transmutar tu ignorancia y fortaleza y discernimiento para alcanzar y trascender el camino correcto hacia tu libertad, felicidad y evolución en espíritu y conciencia. Una acción o un hábito no definen a una persona, su intención y su actitud sí lo hacen. Las acciones y los hábitos erróneos pueden corregirse a través del amor manifestado en la conciencia y la acción. Sin embargo, la intención y la actitud están directamente vinculados al propósito que ha establecido intencionalmente el individuo en estado de aprendizaje y evolución. Por las palabras se conoce el potencial del individuo y por los hechos y obras, la grandeza y pureza de su espíritu, su estado de evolución de conciencia y el amor que siente por su creador y consecuentemente por sus semejantes y la creación. El que se ríe del mal ajeno, ignora que el suyo viene en camino. El que necesita ver sufrir a otro ser vivo para sentirse satisfecho o feliz, necesita la misericordia y la compasión del Todopoderoso, pues su camino de aprendizaje será largo y doloroso. Ignorancia no es falta de información o conocimiento, sino incapacidad para amar y utilizar la información o el conocimiento para el bien de todos y todo lo existente, priorizando a aquellos que sufren y necesitan. La verdad existe, vive y fluye en y a través de todo lo que eres. Ama y alcanzarás la sabiduría de lo divino para utilizarla y compartirla con todos y todo lo existente, para bendecir el bien en tus semejantes y en todos los seres vivos y formas de vida existentes alrededor. Recuerda y repite para facilitar tu ascensión en espíritu y conciencia. Gracias, Dios, por poder estar vivo otro día. Por poder ver todas las cosas a mi alrededor con amor, más allá de toda apariencia. Gracias, Padre, por permitirme vivir en salud y por permitirme aprender de mis errores y de los ajenos también, sin juzgar, sin resentimiento alguno, sin remordimiento de ningún tipo, solo con mi corazón humilde, renovado, purificado y fortalecido, para amar cada día más y mejor, con equilibrio, discernimiento, sabiduría y fe en todo lo que yo soy por ti y gracias a ti. Yo soy unificado con el total, yo soy uno con Dios, yo soy amando este planeta, esta humanidad, la creación de Dios y todos los reinos de vida creados por Dios. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.